¡Bienvenidos a G.M.B.R.U.S! Amigos, hoy quisimos traerles un contenido diferente para que no se aburrieran de que siempre estemos en la casa encerrados. Si nos escuchan hablando un poco más ronco, así como de ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Eh? Es bien, ¿eh? Es porque nos acabamos de levantar así que... ¿Qué te gusta? ¿Media hora? Más o menos, nada más nos bañamos, nos arreglamos y aquí estamos grabando. Pero decidimos grabarlo así de rápido porque ya vamos de salida entonces queremos documentarles todo lo que se va a hacer el día de hoy. El reto, la dinámica, la competencia, la aventura, esta pelea, esta batalla. Ahorita estamos en Guadalajara, Jalisco y como saben, es una ciudad metropolitana. No como en donde vivimos nosotros, que está bonita, pero está chiquito. Entonces, aquí hay muchísimas más tiendas de las que hay en Culiacán y decidimos hacer este video. El día de hoy haremos el clásico video de escogiendo el outfit del otro, pero le vamos a agregar una pequeña variante. ¿Por qué así somos los gemelos de los... Extremos. Extremos. Pink Venom. Básicamente vamos a ir a una plaza y el otro va a escoger el... ¿Cómo? Básicamente vamos a ir a una plaza y uno va a escoger el outfit del otro. Es decir, yo voy a escoger el outfit de ella y ella el outfit mío. Nada más que aquí va a haber la pequeña variante. Normalmente, en este reto, ella compra mi outfit y yo compro el suyo. Y hasta ahí. Pero ahora vamos a ponerle esta variante extrema. Ahora, en este video, nosotros vamos a pagar lo que el otro elija para nuestros outfits. Por ejemplo, si él me elige una blusa carísima, yo la voy a tener que pagar. Y digo esto porque en la plaza donde vamos a ir, venden marcas de lujo. Así que cada quien va a saber qué es lo que le compra al otro. Y pues ninguno va a saber cuánto gasta porque el otro va a ser el que va a tener esa noción. Chicos, esperemos lo hayan entendido porque lo hemos grabado 40 veces. Es que mi hermano se ha dormido, pero pues ya ahorita despertamos. ¿Ya estamos grabando? ¿Ya estamos al aire? Sí, estamos en Guadalajara. Gemelos Lelos Nacionales. Comenten en qué lado del mundo quieren que hagamos este... No, mentira, no se crean, no vamos a salir. Ok, amigos, pues sin más bla, bla, bla. Vamos a la plaza, ustedes nos acompañan y regresamos para que vean cuál es el outfit final. A ver, me los voy a llevar. Vámonos. Amigos, se me está complicando muchísimo encontrar tiendas de hombre. Verska, nada más había mujeres en la parte en la que entramos, entonces estoy buscando. Y no hay, la plaza está preciosa y está súper grande, pero no encuentro ropa de hombre. Y por ejemplo, Sara, sí hay ropa de hombre, pero no me encantó la ropa. Entonces aquí ando en busca de... Verska, de hombres, por favor avísenme dónde está. Amigos, esta es la que tengo pensado. Alguna vez le miré algo así a las Blackpink. Es que no la hayo forma, güey, está raro, pero... Bueno, ese va a ser. Oigan, está siendo muy complicado grabar porque al menos la tienda en la que entré, que se llama Verska, está muy llena, güey. Está muy llena, entonces el grabar se complica porque me pueden regañar. Entonces, ya estoy viendo algunas prendas, ahorita voy a ir a otra prenda. Me senté nada más a descansar para ir a buscar a mi hermana. Entonces, vamos a ver qué chau. Déjenme decirles, chicos, que el tema del pantalón me tenía ahí confuso. Es que había unos escugidos muy similares, nada más que el que sí agarré es como de otra tela. Porque el otro como que sentí que iba a durar bien poquito, no sé. Bueno, no lo vamos a ver ahorita, lo vamos a ver en el hotel porque ahorita ya se está llenando. Les vamos a grabar lo más que se pueda aquí en la plaza, pero allá les vamos a mostrar ya cómo se ve la vuelta. Oigan, que por cierto, un dato curioso, aquí ya no usan cubrebocas. Oye, es verdad, somos los únicos. Y yo me di cuenta porque estaba sentado con el cubrebocas. Y un guardia estaba pase y pase. Y ya me di cuenta con el outfit que traigo todo negro y con el cubrebocas. Y mire, y nadie traía, entonces... Oigan, pero déjenme decirles que en este video mi hermano va a tener un cambio radical de estilo. Porque aquí en cámara les prometo que me voy a encargar de que su outfit esté muy, muy cool. Así que ya ahora toca mi parte, amigos. Les voy a contar algo antes de entrar. Desde que planeamos este video dije, le voy a hacer una venganza a mi hermano. Una pequeña broma que sé que al principio no le va a encantar, pero sí le va a gustar. Y ahorita van a saber de qué se trata. Ok, amigos, plan fallido. Les voy a contar lo que le quería dar a mi hermano. Ya le dije a él porque pues no se pudo. Quería que se compre unos lentes Prada. Yo sé que él jamás en la vida se los compraría. Es que para empezar ni los uso. O sea, uso lentes de papel. Ajá, pero yo sé que es algo que le iba a funcionar y que le iba a gustar. Pero por él mismo no se lo hubiera comprado. Entonces dije, es el momento perfecto para que los compre sin que él los elija. Entramos a Palacio de Hierro. Todo súper cool. Había todas las marcas, excepto Prada. Ahorita estamos en Andario. Ahorita vamos a ir a la gran plaza. Porque Bershka, ya ven que la andaba buscando como loca, pues no había de hombre. Pregunté y todo y dijeron, no, es que es en la única plaza que no hay Bershka de hombre. Alguien raro ese rollo, porque en Culiacán también cerraron la parte de hombres. Entonces vamos ahorita. Ya acabamos de pedir el Uber y vamos a otra plaza para ahora sí comprar el outfit de mi hermano. Pero ya les voy contando. Y llegamos a la siguiente plaza. ¿Qué tal, hermano? Esperemos que aquí haya algo. Recuerden que nos vamos a dividir ya estando adentro, pero no sabemos qué tanto nos dejen grabar. Así que vamos bien, mamá. ¡Uy, un perrito! ¡Ay, perro! ¡Venimos! Ok, por fin encontramos una Bershka de hombre. Oigan, acabo de encontrar estos pantalones que no he visto nada en el clóset así de mi hermana. Así que creo que me voy a ir por uno de estos. Y voy a ir viendo. Esta toma se miraba más épica en nuestras mentes. ¡Hola! A ver, déjenme bajar, pero vamos a bajar todo, amigos. Oigan, pues ya llegamos de shopping. ¡Qué difícil fue a la bestia! Fue una gran travesía. Les vamos a explicar más o menos por qué. Bueno, no, pero lo tuyo no estuvo tan difícil. Lo mío no, pero lo tuyo sí. Definitivamente México no está preparado para que los hombres vistamos bien. Ok, ya les dije más o menos un poquito en el vlog, pero les digo aquí ya rápidamente. Mi plan desde el principio con este video era comprarle unos lentes Prada a mi hermano. Yo sé que él no es de ese tipo de marcas de lujo. Creo que era el momento exacto para que él se animara o yo impulsarlo a comprarse unos lentes. Obligarlo. Exactamente, en pocas palabras. Entonces fuimos a Palacio de Hierro. Había todas las marcas, pero como que ese en especial habían cerrado. Buscamos en Google, preguntamos a todos y nadie sabía. Ningún guardia. Buscamos en Google y aparecía cerrado permanentemente. Estuvo súper extraño, la verdad. Si alguien es de Guadalajara y sabe si pasó algo en esa tienda. Y por favor, díganos si es el único Palacio de Hierro que hay, por favor. Porque nosotros desconocemos, o sea, pues según nosotros sí. Somos turistas. Ni modo, pero bueno. El punto es que los lentes pues no se pudo. En otra ocasión será. Y pues mi hermano se salvó porque él los tenía que haber pagado. Bendito Dios. Pero bueno, ¿quién va a empezar? Tú o yo. Creo que tú, porque tú fuiste lo más sencillo, ¿no? O sea, no batallaste. La verdad, en mi caso no fue tan difícil. Lo más difícil fue grabar, gente, porque llegamos a una hora, como que era la hora pico. Se empezó a durar mucho la plaza. Y el problema es que las plazas no te dejan grabar. Tengo entendido que es por las cámaras de seguridad. Sí, por seguridad. O sea, como para que no grabes las posiciones y cosas así. Entonces sí están muy pendientes de ti los guardias cuando ven que traes como la intención de grabar. Así que grabamos muy poquito, pero aquí está la hora que compré. Grabamos. Mi hermana no lo ha visto, así que vamos a ver qué tal. En esta bolsita está todo lo que compré. Bueno, compró mi hermana. Sí. Ok, les explicamos rápidamente. Primero mi hermano compró la ropa, pero yo se lo voy a tener que pagar. Vaya, o sea, porque no sabemos qué ropa es. Entonces mi hermano la pagó, pero ahorita vamos a ver. Yo no he visto nada. Esperemos que esté cool la ropa. Ok, primero este jogger. ¿Es un jogger? Creo que sí, es un jogger. Está lindo. Es un parachute pan. Y háganle cuenta que en ese estaba indeciso porque ya había escogido uno, pero como que estaba, no sé, una tela medio extraña. Medio contemporánea la cosa. Entonces decidí por este otro que miré. Ok, me gusta. Creo que me va a quedar un poquito grande. ¿De qué talla lo pediste? Chico. Ok. ¿Eres chica? Sí, sí. No sé, la neta. Y esta cosa. ¿Qué es eso? Yo sé, amigos. Ay, está linda. Es un top. No me juzguen. Sí, parecen los que usan Blackpink. Sí, ¿verdad? Es verdad. Yo lo sé. En un video. Está muy estilo Lisa. ¡Qué bonito! En un estilo de la Lisa lo vi y dije yo. Porque aparte, si a un hombre le preguntan, la mayoría de las veces no distinguimos estas formas. O sea, nosotros vemos esto. Yo la primera vez que lo vi pensé que era como una especie de... ¿Cómo se dice esas cosas? Como de arneses. Ah, ok. Sí, como decoración. Como accesorio, vaya. Pero lo miré en una foto que tenían ahí y se veía bien. Así que esperemos. Ok, ok. Ok, a mí lo que me interesa es el precio. A ver cuánto gastó mi hermano. La blusa costó 600 pesos. O sea, la neta, para ser una blusita, pues sí está cariñosa. Como que estoy segura que ni siquiera te fijaste en el precio, ¿verdad? No. Bueno. O sea, sí está bonita, pero... Yo pensé que había salido muy caro el pantalón. ¿Qué? Ah, no. Es que pues cuando me cobraron soy yo bestia, pero... O sea, la neta, sí está muy bonita. Aparte como que la calidad está chila. A ver, vamos a ver el pantalón. ¿Cuánto crees que vale el pantalón? No, pues tú ya sabes. O sea, mil pesos. Está súper caro, la neta. ¿Qué pedo con Guadalajara? Ni siquiera... No, yo creo que es normal. Estará más caro aquí. No, pues Bershka según yo es igual, ¿no? En todos lados. Pero mil telas. Pero, ajá, mil telas me hacen mucho. O sea, no es que seamos codos, ¿verdad? Pero según nosotros, en Culiacán está más barato. A ver, no estamos diciendo que no lo valga, ¿no? Ajá. Porque, miren, por ejemplo, yo la última vez que pedí en línea Bershka, el pantalón de mezclilla me costó 700. ¿Pero lo compraste en rebajas? No, en la página oficial de Bershka. Según yo, este tipo de telas es más barata que mezclilla. No sé, la verdad, no sé. Si lo hacen que me lo voy a medir, porque capaz sí se ve bonito. Ok, amigos, tenemos un bolsón porque neta fuimos de shopping, no nos pudimos aguantar y compramos varias cosillas cada uno, pero no conforme al reto. O sea, les voy a mostrar lo que yo sí pedí para mi hermano. Creo que yo me la volé más con el precio porque te elegí tres piezas. Lo primero que tenemos por aquí son estos joggers. También son joggers. Los dos elegimos joggers. Ve, me gustaron porque siento que no tienes nada parecido en tu clóset así. O sea, sí tienes de que joggers, de mezclillas, pero no con este tipo de estampado. Espero que te quede. Ahí andaba en duda con la talla. También de playerita. Es que la verdad, todo está muy colorido porque les voy a decir algo. A mí me desespera que mi hermano siempre traiga como que cosas lisas. Cosas de que playera negra, blanca, gris, son los únicos colores que usa. Entonces yo siempre le digo, hermano, explora diferentes colores, como que playeras más llamativas. Y elegí esta que creo que es oversized. Y por detrás tiene este estampado. Así se va viendo el look. Ok, en Culiacán hace tremendo calorón, pero una chamarra siempre es buena idea. Y vi este y me gustó mucho. A mí me gustan mucho este estilo de chamarra. Así como universitarios. Tipo a Troy Bolton. Y elegí esta. Yo sé, o sea, si vieran la cara de mi hermano, yo sé que no le está encantando, pero puesto estoy segura que se va a ver cool. Se va a ver como que con mucho estilo. Así que... Estoy un poco indeciso, eh. Es que mi hermana dice que no tengo esos pantalones, pero es que por algo no los tengo. No están así... A ver, el precio, el precio, el precio. Ok, a ver, ¿cuánto te debo? Oye, si nomás me descuentas de lo tuyo y ya. A ver, la chamarra... ¿Cuánto? ¿Cuánto? Mil pesos. No manches, igual que pantalón. De hecho no se me hace caro, eh. No, porque las chamarras siempre son... Ajá. Cuando vi el precio dije, yo pensé que iba a estar unos mil doscientos o algo. Mil pesos, playera. ¿Cuánto? ¿Trescientos pesos? Según yo, la ropa de hombre es más cara que la de mujer, ¿no? Según yo. Bueno, trescientos pesos va mil trescientos. Y el jogger, mil pesos también. Uy, entonces sí. Bueno, al parecer subieron los precios de los pantalones. Ajá. No lo somos nosotros. Obviamente el look de mi hermano iba a estar más caro que el mío porque son tres piezas en vez de dos. Pero vamos a ver cómo se ven puestos. ¿Están listos? Let's kill this love. Me siento muy... La Lisa love me. Oigan, sí me gustó. Me gustó mucho el top. Vean, está muy cool. Un poco difícil de ponerse. Los pantalones, les voy a ser sincera. No sé. O sea, siento que me quedan muy grandes de abajo. O sea, me gusta como que de esta parte, pero de abajo no sé. Creo que ya con unas botitas se ve súper cool. Pero sí es muy estilo mi hermano. O sea, un outfit que mi hermano elegiría porque a él le encanta Blackpink. Entonces, y ustedes comprenderán. Pero sí, sí me gustó este top. Me lo van a ver muchísimo porque neta sí me gustó. Aparte está muy cómodo. ¿Qué calificación le dan? ¿El look completo? Look completo. Un 8, 5. Un 8, un 8, un 8. Un 8. Creo que es buena calificación. Ustedes digan aquí bajito en los comentarios qué calificación le dan al look. O sea, nada más de que la blusa y el pantalón, ¿no? O sea, ya con el peinado y el maquillaje ya se vería totalmente diferente, pero... Con ustedes, mi outfit. Parezco piñata. Eso. O sea, me gustó. Sí me gustó. Sí es mucho, ¿ah? Pero sí. Parezco. Sí es too much. Niños, venga. A ver, vueltate. Ok, ¿saben qué? Es que siento que too much es la playera. Si hubiera sido lisa, tal vez. Yo siento que igual si el pantalón hubiera sido como con algo verde, ya lo hubiera combinado bien bien. Sí. Porque ahora sin esto... Amigos, es que ya puesto se ve diferente. Sin esto se mira muy bien. A ver, ¿a por atrás? Ah, sí, así sí me gusta. Mentira. El outfit iba sin chamarra. No, no era sin chamarra. Es cierto, así. ¿Qué tal, amigos? Ese es el outfit original. Ni creían que le compré una chamarra a Diokis. Bueno, él solo, porque él me lo va a pagar. Pero sí me gustó. ¿Qué tal? ¿A ti qué te gustó? Me gusta, eh. ¿Sí? Y yo soy muy fan de las playeras oversized con estampado atrás. Entonces, 10 de 10. ¡Ew! Es broma, dije 10 de 10 por compromiso. Yo le pondría... Bueno, es que estamos hablando de un outfit ya de 1,300 pesos. Sí, exacto. Le descontaste 1,000 pesos de la chamarra que tiraste. Entonces, ¿cuánto sería? 1,300. 1,300. Estamos hablando de un outfit de playera y pantalón. 8 de 10. Ok. Un 8 de 10 porque me hiciste gastar Diokis. Pero ya te va a quedar eso en tu closet para futuros outfits. Me lo voy a poner. Muy bien. Y ahora, si me lo pongo, si le pongo un 6 de 10. 7. Ok. 8. 9. 10. Un 10 de 10, sí. ¡Ew! No, es que se me hace que no se mira mal. O sea, yo siento que hay gente que lo usaría así. Sí. Salud a Luis Torres. Un abrazo, Luis. Gracias, Luis, por estar aquí en Guadalajara. Gracias por traernos a Guadalajara, Luis. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por el video de esta semana. Esperamos que les haya gustado mucho. Comenta cuál de los dos outfits fue tu favorito. Síguenos en nuestras redes sociales que están apareciendo aquí en pantalla. Y nos vemos en la semana con otro video en GEME Vlogs. Bye. Chao. 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 Chao.